La Asamblea Nacional del Ecuador, al señor Tomás Janich, hace la entrega de la condecoración, el señor presidente de la Asamblea Nacional, el doctor... Tanto el presidente de la Asamblea Nacional como el vicepresidente del Parlamento Ecuatoriano en este momento reciben, y también los aplausos correspondientes para el señor Tomás Janich. Él recibe el reconocimiento, doctor Vicente Roca, fuerte de mano de las dos autoridades que en este momento entregan tanto el reconocimiento como el acuerdo legislativo. Tomás Janich recibe este reconocimiento a ser presidente del Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil, ejerce sus funciones de forma honorífica y conduce el colegio desde el ámbito estratégico, en conjunto con la dirección general y la dirección administrativa. Tomás Janich recibe este reconocimiento al mérito educativo por parte de la Asamblea Nacional del Ecuador. A continuación procederemos con la entrega de la...